Con toda la información del clima que hoy es fundamental para ver si va a haber dispersión de contaminantes, mi querida Samantha Robles, Sammy Rox, buenos días. Buenos días, querido Paco. Fíjate que hoy vamos a continuar con la calidad del aire poquito arriba en contaminantes debido a las altas presiones que se han instalado tanto en el centro occidente como en el Golfo de México. Como tenemos cielos muy despejados, las temperaturas claramente están muy arriba y esto está funcionando como una capa en donde mantenemos prácticamente toda la contaminación y no logra dispersarse. Lo que vemos es también un sistema frontal el cual afortunadamente llega y para finales de semana va a cambiar nuestro panorama pues es un sistema frontal que delante de él trae inestabilidad de lluvias y vientos empezaría a soplar y a dispersar toda esta concentración de contaminación. Mientras tanto en Durango, en Zacatecas, en Coahuila y en Nuevo León mantendremos nublados y el temporal de algunas lluvias las temperaturas van a seguir muy altas de los 35 a los 40 grados centígrados en el sureste, en el oriente, en el centro occidente y de igual forma en la frontera norte del país. Hacia Baja California y Sonora las temperaturas comenzarían a recuperar otra vez el aumento de las mismas. Paco. Muy buenos días, son las 6 con 19 minutos y es momento de ver qué va a pasar hoy en territorio nacional. Hablamos de lo muy despejado que está centro y sur y de las altas presiones que están instaladas favoreciendo sol y calor. Mientras tanto, nubosidad y entrada de humedad en Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León se mantendrá prácticamente hoy y las próximas 24 horas, en lo que el sistema frontal 39 se desplaza en dirección este sureste. Detrás de él va dejando una amplia masa de aire frío, la cual se va a modificar, pero va a estar dejando valores por la mañana y noche de temperatura en Sonora, en Chihuahua y en Baja California, ligeramente bajos entre los 0 y los 5 grados centígrados. Vamos a ver ahora nuestro panorama en la frontera norte del país. En Chihuahua capital llegaremos a una máxima de 25 grados con mínimas de 8, los cielos estarán completamente despejados, Monterrey alcanzará 34, es una mañana de 17, Hermosillo, Sonora 30 grados con sol, Mexicali 31 y Tijuana 19 grados centígrados, los cielos estarán parcialmente nublados. En Zacatecas alcanzaremos 24 grados con mínimas de 5, San Luis Potosí llegará 31, Durango 27, una mínima de 4 grados, Mazatlán, Sinaloa 26 con sol y La Paz, Baja California Sur 25 se mantendrá parcialmente nublado. ¿Qué va a pasar en Puebla? Hoy esta mañana estamos despertando en 10 grados, ya muy de primavera, alcanzando 27 en el transcurso de la tarde, Acapulco, Guerrero como siempre, como todo el año casi los 30 grados, panorama similar en Morelia y en Vallarta con 27 grados centígrados. Ahora, en la parte del sur de Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas llegará a 31 grados centígrados, van a estar los vientos de 60 a 70 kilómetros por hora, una máxima de 31. Hoy en Ciudad de México alcanzaremos 30 grados centígrados, se esperan incluso lluvias de forma muy aislada en zonas más altas, mínimas de 12. Querétaro alcanzará 30 y Guadalajara 31 grados centígrados. En el Golfo de México, Veracruz Puerto, 31 grados, Villahermosa con sol, 37, casi los 40, mismo panorama en Campeche y en La Blanca Mérida, casi los 40 grados centígrados. Para el día de hoy las temperaturas se mantienen lo que resta de la semana. Y en el Pacífico Mexicano, en Tuxlau, Tires, Chiapas, alcanzaremos 35 grados, panorama similar en Oaxaca. Y en Cancún, 29 con vientos que van a estar por arriba de los 60 kilómetros por hora. Vámonos contigo, Roby, toda la información deportiva. Buenos días, son las 7 con 3 minutos, momento de ver qué va a suceder hoy en territorio nacional. Estamos hablando acerca del sistema frontal 39, el cual prácticamente entró con primavera también, entonces ya no es un muy marcado descenso térmico en zonas generales, en zonas altas y de montaña de la región noroeste. El día de ayer y entierre estuvimos con temperaturas de 0 a 5 grados centígrados y este sistema frontal estaría desplazándose en dirección a este sureste. Lo que vemos es que delante del sistema está Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas con nublados. Las lluvias serían de forma muy aislada, se llegasen a presentar para esta tarde. Centro occidente, Valle de México y Oriente del país con cielos muy despejados. El panorama es similar en el sureste mexicano, en la península Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, todas las líneas litorales del Golfo, del sureste, del Caribe y del Pacífico mexicano, con temperaturas de 35 a 40 grados centígrados. En lo que baja este sistema frontal, que sería el día de hoy y el día de mañana, las cosas empezarán a cambiar con un poquito más de lluvia, pero en general el calor va a continuar. Ahora, en la Ciudad de México, las temperaturas, pues estamos despertando ya en 12 grados centígrados y estaremos alcanzando 30, lo que resta de toda nuestra semana, calor, mucho calor en el Valle de México. Cielos parcialmente nublados, hoy la calidad del aire estará entre los 50 y los 100 puntos y meca, es una calidad del aire regular y así estaremos prácticamente toda la semana, sin lluvia. Guadalajara, Jalisco, a los tapatíos queridos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo despiertan? 7 grados centígrados esta mañana, alcanzando 31, hoy por allá la calidad del aire, por arriba los 100 puntos y meca. Y meca es índice metropolitano de la calidad del aire y así lo medimos, los contaminantes, estaremos alcanzando 31 grados centígrados hoy, mañana y el viernes entre los 32 y los 33. En Monterrey, Nuevo León, a los regios de mi corazón, muy buenos días, estamos despertando en 16 grados y llegaremos a 34. La calidad del aire es mala también, con estas altas presiones esto es lo que sucede y espérense que todavía nos falta mayo, junio, julio, que ahí se nos va todavía más arriba estos contaminantes, los cielos estarán despejados, lo que se recomienda es por supuesto menos uso del automóvil y acortar las actividades al aire libre, principalmente si son deportivas, no tanto tiempo. Jueves y viernes 32 grados centígrados. Ahora, las temperaturas mínimas que se van a estar presentando en Oaxaca, llegaremos a una máxima de 35 y las mínimas se quedan en 11, los cielos estarán muy soleados. Lo que resta de la semana estamos en 35 y una sensación térmica de 37 grados en Oaxaca y se lo adelanto todo el fin de semana. Este clima dato es para mí también, en primavera hay más probabilidades de sufrir migrañas. Las personas que sufren migrañas seguramente ya lo saben, no lo sabía. Durante la primavera se consume más leche fresca y más frutas y ensaladas. Estos alimentos contienen más cantidades de histamina que otros y la histamina según expertos es una molécula que aumenta la posibilidad de sufrir ataques de migrañas. Los que están igual que yo, hay que cuidarse mucho. Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio.